Esto es un stand con motivo del Día Mundial de la Lucha contra las Violencias Machistas. ¿Qué edad tienes? 15. ¿Has estado en una situación en la que hayas sido víctima de violencia? Sí, y él ya no tiene derecho a acercarse a mí. De acuerdo, lo que es importante es no quedarte sola. Filacción es la única asociación de Francia que lucha contra las violencias machistas utilizando exclusivamente los eventos y la cultura. Parte del principio de que el silencio mata, por lo que esta asociación lionesa decidió llevar a cabo acciones visibles y públicas. El objetivo es concienciar a la sociedad. Tenemos el violentómetro, un instrumento que nos permite situarnos en nuestra relación de pareja. Funciona muy bien. Las personas con las que hablamos no hubieran venido porque hay una exposición o una manifestación, sino que entramos en contacto con la gente porque nos acercamos a ella. Las violencias machistas afectan a todas las mujeres de todas las culturas, edades y clases sociales. En Francia, una de cada diez mujeres la sufren dentro del ámbito de la pareja. Por eso, el festival Rompemos el silencio multiplica cada año los talleres de expresión cultural, las proyecciones de películas, teatros, para reventar la burbuja del tabú. Hay escenas que son muy incómodas. Hay momentos en los que cerré los ojos. Es una menor sola, que está completamente sola de hechos, sin adultos. El único adulto abusa de su autoridad, de su poder sobre ella. Soy presidente de un club deportivo. Es verdad que cuestiona muchas cosas. Efectivamente, en los clubes hay que asumir nuestra responsabilidad. Quizás abrir los ojos, no sé a partir de qué edad, pero decirles, vas a estar en confianza con esta persona. Pero atención, tienes derecho a decir que no y a hacerte preguntas. En Europa, una de cada tres mujeres mayores de 15 años ha sufrido alguna forma de violencia física o sexual.